producto y división de monomios vamos a recordar la suma ¿cuánto es A más 2A más 3A? ¿cuánto es 2X al cuadrado menos 3X menos X al cuadrado más 5X? primero se ordena y luego se operan los que son semejantes estos dos son semejantes yo podría dibujar dos florecitas bueno, eso parece un huevo frito menos un huevo frito y menos 3 zurullos más 5 zurullos ¿cuánto es esto? un huevo frito más 2 zurullos más 3, no menos 3 a ver, si yo tengo dos huevos fritos y me como uno me quedan huevos fritos y si yo tengo 5 zurullos y me como 3 me quedan 2 no, no porque estos son huevos fritos y estos son zurullos no es lo mismo bueno producto y división ¿cómo multiplico un monomio? por ejemplo 3X cuadrado por un número ¿cómo se hace eso? 6X cuadrado muy bien menos 3 por 4X ¿cuánto es? es decir que cuando hay un número multiplicado por un monomio se multiplican los números y se deja igual la parte literal ¿vale? bien espérate, espérate ahora vamos cuando tengo que multiplicar dos partes literales por ejemplo X cubo por X cuadrado ¿cuánto es? se suman los exponentes X cuadrado por X ¿cuánto es? bien ahora cuando tengo que mezclar las dos cosas es decir multiplicar monomios que tienen parte literal y coeficiente ¿qué hago? y hago tres cosas Nemesio ¿quieres atender por favor? ¿cómo? menos por más menos 3 por 2 y X cuadrado por X cuarta muy bien 4X por menos X cuarta ¿cuánto sería? bien 2X cuadrado por menos 3X ¿cuánto es? menos más y y a cubo muy bien más difícil todavía y si la parte literal tiene dos elementos por ejemplo 3 por X por Y al cuadrado por menos 2 por X cuadrado por Y ¿qué hago? luego los números 3 por 2 y ahora ¿Nemesio estás aquí o no? sí pues y algo pues deja de pensar y haz algo la letra no tiene por qué ser siempre X e Y puede ser A y B menos 12 muy bien no A no A A cuadrado por A es A cubo y B cubo por B es B cuarta vamos a ver A cuadrado por A me he dicho cuánto es A cuadrado A cuadrado ¿qué es? A más A o A por A menos mal esto sería A por A por A bien vamos bien equipo división chan chan miedo chan 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 chan